Música Un poco los antecedentes familiares, mi hermana también es ingeniera y bueno, pues me llamaba la atención. La construcción de puentes ha sido una cosa que me ha llamado la atención siempre. Yo no me considero vocacional, al final una ingeniería no es vocacional, pero sí que es verdad que tienes la inquietud esa de me gustaría construir puentes, siempre. Esto llevo desde septiembre del año pasado, del 22, y bueno, opté porque al final se convocó un concurso desde que podíamos optar, funcionarios que ya estuviéramos en entidades consorciadas, y al final el consorcio lo componen los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real. Entonces, bueno, pues podíamos optar a ello cualquier funcionario con la titulación requerida. Y yo vengo del Ayuntamiento de Puerto Llano, anteriormente mi puesto estaba en el Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Puerto Llano. Yo he estado trabajando 15 años allí, aunque yo soy de aquí de Ciudad Real, más concretamente de las casas. Es la centralización de la figura de los jefes de parque, que todos los parques tienen su jefe de parque, sus responsables de parque, pues bueno, quien coordina un poco el funcionamiento de los nueve parques en línea con la gerencia. Es como la correa, transmisión, gerencia, jefes de parque. Para mí no es nuevo, yo ya llevo 25 años, casi todos los grupos que he coordinado son de hombres, yo vengo de la construcción por ahí dura, y de la conservación de carreteras. Entonces, ahí es un mundo eminentemente masculino. Y bien, yo no he tenido malas experiencias, todo lo contrario, creo que siempre se me ha cogido bien, y bueno, se me ha respetado mi figura, por el puesto que ocupo, no por el hecho de que se me haya visto distinción entre que sea hombre y que sea mujer, creo, es mi experiencia. Soy feminista desde el punto de hora que estoy convencida de que el hombre y la mujer somos iguales, ni somos más, ni somos menos. Sé de casos, lo hay, pero yo afortunadamente no. O si ha sido así, yo no lo he notado, me quiero referir. Pues a lo mejor he estado más pendiente de otras cosas que de estar pendiente de si alguien me hacía un feo, me lo dejaba de hacer, ¿entienden? No, yo no he tenido malas experiencias, pero el hecho de ser mujer en un mundo de hombres es toda la vida. Tengo compañeras en la central que ocupan diversos puestos y tenemos dos compañeras bomberas, una con plaza en el parque de Puerto Llano, María Luisa Cabañeros, desde hace mucho tiempo, y otra compañera en el parque de Valdepeñas, se llama Sara. La última incorporación de los 26 bomberos que han cogido plaza, ahí por desgracia no, pero en los próximos 30 que se incorporen de bolsa, a ser posible, ahí ya sí entra alguna compañera más. Entonces vamos a ver si poco a poco nos vamos haciendo un poco fuertes. Se le está dando a lo mejor más importancia al hecho de la incorporación de las mujeres en otros cuerpos y fuerzas, como que son más, están como más mejor vistas y el tema del bombero se ve como que todavía sigue siendo una profesión de hombre. Oportunidades las hay, mujeres se presentan, ya está. Lo que pasa es que en la proporción en la que se presentan evidentemente el porcentaje de incorporación es bastante más bajo. Al principio un poco asustada porque era nuevo y claro, me tocó por necesidades del servicio, por la ausencia del resto del personal en un momento puntual y bueno, pues al final, es lo que te digo, trabajo con profesionales que llevan más de 35 años en la casa y todos saben perfectamente lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y dispuestos a ayudar y a colaborar en todo. Entonces es muy fácil. La prioridad que nos marcamos ahora es terminar de incorporar personal, que nos hace falta como... para mantener el servicio necesitamos incorporar personal. Entonces, bueno, pues ya se ha hecho la primera fase, ya se han incorporado los 26, empezaremos la UP del 22 en breve y la primera meta es incorporar gente para que todos los parques estén dotados del personal y la incorporación, la compra que nos traigan ya los vehículos, los 17 vehículos que tenemos adjudicados para que se puedan, bueno, pues hay ciertos vehículos que ya merecen una jubilación igual que algunos de los compañeros. Entonces, bueno, pues esto es renovar y estamos en una época, estamos ahora mismo en un momento muy bueno porque tenemos mucho apoyo por parte de Diputación, que al final es la entidad que aporta el mayor porcentaje del presupuesto para que este proyecto tire para adelante y que al final es decir vuelva a tener el esplendor que tuvo cuando esto empezó.